Bueno, pues aquí Don Marius viene con una canción para el cumpleañero, dice. Sí, y al cumpleañero le vamos a regalar un aplauso. Cumpla 100 más. ¿Cuánto está acá? ¿Cuánto está acá? ¿Cuánto está acá? ¿Cuánto está cumpliendo? Bueno, 60 años nomás que estoy cumpliendo ahora este año. 60 inviernos. 60 abril. 60 abril. Bueno, entonces nos venimos con esta cancióncita dedicada al cumpleañero que estamos agasajando aquí en medio de cuerdas y voces. Pues, Don Marito, le queremos decir felicidades y muchas bendiciones con esta canción que la voy a dedicar aquí Don Oli en nombre de todo el grupo. Vamos, arranquese, Don Marito. Hoy día que amaneció ¡Vamos, arranquese, Don Marito! ¡Vamos, arranquese, Don Marito! ¡Vamos, arranquese, Don Marito! Como me puse a pensar Que regalara Dios No tengo nada que darte Porque muy pobre nací Solo esta canción te ofrezco Solo esta canción te ofrezco Quisiera lo que es para ti Solo esta canción te ofrezco El cielo que es para ti Entre los papás Felicidades Que bonito nombre tienes Yo sé que Mario te llama Quisiera lo que es para ti Quisiera lo que es para ti Quisiera lo que es para ti Me gusta lo que es para ti y una para coronarte. Ya con esta me despido, pero te protege el romero. Como pacientes este año, el paso es el germinero. Como pacientes este año, el paso es el germinero. Aquí estamos. Muchas felicidades, Omarito. Un año más, ¿verdad? De vida. Gracias a Dios por eso. Así que ahí estamos. Ya les hemos deleitado con estas canciones. Espero que las hayan disfrutado. Saludos cordiales a todos los que siempre están al pie del cañón, viendo los videos. Aquí William les vamos a mandar saludos. Sí, pues saludos para mi padrino, para don Julio Salguero, para mi madrín y para todos los que lo ven. Un placer saludarlos y Peto Goli. Un saludo para todos los fans, que me están preguntando por usted. Así que igual lo mismo, quizás por usted me preguntan mucho también. Ah, vaya. Pues aquí estamos, oye. Yo dije que ahora estamos nuevamente, aunque quizás no sé si lo estoy sonando bien, pero la verdad es que... Excelente. Maestro. Se siente uno bastante nervioso, porque tantos días, como más de... Cinco meses. Cinco meses, sí. Pero bien, ahí estamos. Ahí estamos. Así que, ahí está este joven también, que nos acompaña hoy, que es aspirante a músico. Saludos, saludos para todos los suscriptores. Eso. Omarito, algún saludo. Saludos también para mi amiguito José León, mi amiguito José López, Orlando Rivas. Bueno, para todita la audiencia, porque como son bastantes... Adiós, gracias, verdad, nuestros amigos que tenemos en Voces Salvadoreñas. yo no los alcanzo a saludar a toditos, verdad. Pero sí, saludos y bendiciones para todita la audiencia, que nos ven por medio de este... de estos videos. Ok, ok. Bueno, pues ahí estamos. Esperemos un próximo video. Nos vamos al ratito. William. Sí, pues un saludo también para don Mario Humberto, porque me había olvidado. Así que acérquense. Después hay que trabajar. Aquí es al revés, don Maritón. Primero comer y después... No, pero hoy es día de descanso, verdad? Ah, es día, es día. Así que buen provecho y don Mario, buen provecho. Gracias, niños. Chiles. Chiles, vamos allá. También. Tampicos estos, muchachos. Desempolvaron el closet. Mire, güey le comanda, ven. Tirado. Este con botas. Sí, un gato con botas. Miren ese Iván, camarógrafo. Vamos a comer. Por aquí también vamos a... ...envitar a todos nuestros amigos, verdad, de Voces Salvadoreñas. Ah, claro. Que vengan... Que alcanza, verdad? Y disfrutar este rico almuerzo. Este banquete. Eso.